¿Cómo están amigos? Yo soy el Tío Lenguado, estamos en Puerto Pizarro, Tumbes, el paraíso de las conchas negras en el Perú. Nos van a llevar a los manglares a sacar las conchas. Vamos a sacarlas súper frescas y esperemos poder tener bastantes para hacer un rico ceviche. Así es amigos, como dijo el Tío Lenguado, estamos ya en el muelle por subir a la embarcación para entrar a los manglares de Tumbes. Nos vamos a sacar la rica concha. En un video pasado nos fuimos a Sechura a extraer la famosa concha de abanico. Ahora nos vamos en busca de la famosa concha negra aquí en Puerto Pizarro, Tumbes. Antes de hacer cualquier cosa hay que comentarnos al jefe. Jefe, por favor acompáñanos en este viaje, que regresemos sanos y salvos y que hagamos un buen video. Gracias jefe. Maestrazo, ¿cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Herminio Morán. Con el dedito, ¿verdad? Maestrazo, ¿cómo es el proceso de la extracción de concha? Hay que buscarla así. O sea, ¿está metida en la tierra? Sí, ahí está así. ¿Cuánto hay que meter la mano más o menos? Hasta acá. ¿Y por qué lo mete con guante? Porque la raíz tiene este broma. ¿Broma? ¿Y cómo así broma? Unas puntas que raja la mano. ¿Y podemos sacar concha con usted o no? Pues si quiere entrar, ahí entra. Pero dígale maestro, ¿cómo sabe dónde hay concha? ¿Vota una burbuja o mete la mano nomás a donde sea? Se busca así. Ah, se busca. A ver, a ver. Así. Porque ya he buscado ya no hay. Pero ya sí se busca. Sí. Porque ya he buscado ya no hay nada. Ah, mete la mano así. Sí. Miren el tamaño, viejo. ¿Es grande o no? Muy buena. Muy buena. Imagínate un subichazo. ¿Cuántos contos hay ahí? Solamente saca grandes. Pero las chicas las deja para que se reproduzcan. Ahí estamos entrando. Miren ahí el outfit, amigos. Ahí piernas descubiertas. Ahí estamos, amigos. Estamos entrando. Ahí está el tío Lengueo. Ahí estamos. Mete la mano de frente. Mete la mano, Joséín. Estamos buscando la rica concha, amigos. Toma. Vamos a buscar. Hay que tener cuidado porque dice que aquí adentro... Ah, pero hay un montón de hueco. Miren esto, miren esto. A ver, a ver, a ver. ¡Mira, una concha! ¡Una concha, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, a ver! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira, los dos concheros! ¡Mira! ¡Grandazo! Yo agarre una. ¡Buena! Hay que meter la mano. Meter y meter hasta encontrar una. Miren la que encontré yo. Sonríe por la foto con el tío, tío. Sonríe por la foto. ¿Ves? ¡Miren este cangrejo! A ver, espérate. Miren el colés. Estamos ahorita buscando... Miren este cangrejito. Miren el señor que tenés cuidado con la mano. Porque adentro hay... Tienes que meter la mano y buscar así. Miren. Sino que me da miedo por los pejes sapos estos que dicen. Peje brujo. Peje brujo, perdón. Tienes que meter así la mano. Pez brujo es. ¿Ves? Y ahí va buscando. ¿Bien tocado? Miren, acabo de sacar una concha negra. Vamos a hacer una limpiadita. Es un poquito grande, miren. Es una buena concha. Una buena concha, sí o no. Así vamos a ir recolectándolas. Porque el tío le va a... El rico cebichito. Cuando tú metes la mano para sacar la concha, hay tres posibilidades. Número uno, o sacas una concha. Número dos, o sacas un cangrejo. O número tres, o sacas un peje brujo, que es un pescado chiquito con muchas espinas que tiene una especie de veneno en las espinas. Y cuando se te incrusta, te da como que una fiebre. Te da una... Como que un malestar. Y tienes que ir a emergencia que te ponga un antídoto. Así que las personas que se meten acá, como vieron el señor, se meten todo forrado. Se meten con botas, se meten con guantes. Obviamente nosotros no estamos con indumentaria, pero estamos intentando sacar algunas conchitas. Hay que meter la raíz, ¿no? Sí, hay que meter la mano hasta abajo. Por acá sentí una. Acá está, José. Mira, mira, mira. Mira. Mira cómo sale. Por acá va a salir. ¿Qué tan tarde? Guanta, tío. Mira. Acá está. Conchita. No, mira. Es blanca. He sacado yo a este tipo, mira. Blanca, ¿no? Blanca. Pero vamos a probarlas, para saber qué tal son. Claro. O sea, la concha está metida abajo en la raíz. Y metes la mano así. Por acá creo que he visto otra. Hay como unos huecos acá abajo. Acá hay una. A su madre. Pégate, pégate, pégate. Te he metido la mitad de tu brazo. Mira, 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 mira. Ah, esta sí es negra. Mira, mira mi cosecha. Bien ahí. Claro, pues. Para ese ganchito, para ese ganchito. Sacaste otra, ¿no? Sí, sí. Mira. Ah. Ya sé cómo es. Ya tienes que seguir. Hay como unas cavernas acá abajo. Va siguiendo, siguiendo. Acá hay otra. Acá hay otra. Mira, mira. Mira, José. A fila. Dale, dale. Ya se queda el conchero. Acá se lo dejo al tío, este maestro. Mira, mira, mira. Otra. Ay, ay, ay. Mira, ahí va. A su madre, maestro. Ahí va, ahí va, ahí va. Buena, maestro. Ahí va, ahí va. Miren, miren, miren todo lo que ha sacado el señor Morán. A ver, a ver, a ver. Mira, mira eso. A ver, sacate una. Para mostrar ahí a la gente. Mira esos tamaños. Mira eso. Amigos, las conchas tienen una medida específica para el consumo humano, que es entre 4 centímetros a 4.5. Esta de acá lo recontrapasan. Vamos a comprarle toda la producción al señor Morán, apoyándolos, y con esto vamos a hacer un rico ceviche para toda la tripulación. Uy, uy, uy. Ese ceviche marca sin lucas, por lo menos. Las chicas que vayan picando la cebolla. ¿Cuántas conchas hay acá, mister? 90. 90 conchas. ¿Y cuánto nos va a cobrar para las 90 conchas? 80 soles. 80 soles. Ahí estamos. Las 90 nos las llevamos. Vamos a comer rico ahorita, ¿eh? De ley. Le hemos comprado toda su producción al señor Alminio. Nosotros hemos sacado unas cuantitas, pero él es un experto. Nos hemos metido al mangle en una playita. Él las está abriendo y yo las estoy desconchando, porque vamos a hacer un rico ceviche de conchas negras. Pelamos 40 conchas, porque las otras 40 se las va a llevar Joseguín a Chulucana. Así que va a hacer un rico ceviche con las 40 conchas. Mira ese jugo, mira, mira, mira. Uy, Dios mío. Para mí lo más rico de las conchas es el jugo. ¿Sí o no? Carismático. Está bien fanático también. En ceviche con su juguita encuadraditos y su buen ají. ¿Pero y te funciona o no? A ti, que tiene ya como 70. No, mejor pregunta. A la enamorada, pregunta este. ¡Te funciona! Calichín, ¿qué es esto? Ese es el tupper cevichero. El famoso tupper cevichero. ¿Qué cosa es lo que trae? Es indispensable, pe viejo. Cuculantro, cebolla, ají y limón. Y ese es el ají que me gusta. Este es el ají que pica. Uy, se rompió, perdón. Uy. Este no es mochero. ¿Sí? ¿Es mochero? Claro. Este es de paixán. Uy, uy, uy. Ese es pura dinamita. La mejor parte de la mezcla. Mira, mira, mira el color como cambia. Mira como cambia. ¡Wow! Voy a probar, ¿eh? Ah, su madre. Si no me nombran presidente, se la pierden. ¿La cebolla? Ah, su madre. Está rico, de verdad. Claro, la canchita, pe tío. La canchita. Un costado. Mira esto, Dios mío. Qué delicia, ¿eh? Miren, miren, miren lo que hemos hecho. Me imagino que debe estar buenazo porque huele más fresco ni en tacor, hermano. Antes de comer, agradecer al jefe. Jefe, gracias por estos alimentos que nos vas. Bendícelos. Trata de que todos te den un plato de comida en su mesa y tú, hermano, ya no botes basura. Así como yo. Todo me lo llevo. La isla la dejo como la encontré. Limpia. Y a tus hijos, cinco minutos diarios porque la verdad que no cuesta nada, es gratis. Hijito, di buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, por favor, perdón y gracias. Y ahora sí vamos a comer porque si no nos morimos. ¡Nos volvemos locos! Al maestro Herminio. Y su hija y la tripulación. Y la tripulación. Don maestro, por favor. Que pruebe el maestro primero. A ver, pruebe usted, pruebe. Su promoción, viejo el tío. A ver, vamos, maestro Herminio. Pruebe, pruebe. Pruebe, mister, con todo, con todo. Claro, el maestro conchero debe ser primero. Claro. ¿Qué tal, mister? Está bueno. ¿Bueno? Ay, ay, ay. Es su concha, pero maestro, fresquecita, recién salida. No hay pierde. Muchas gracias por el trabajo. A ver, muchacho. Maestro, lo mejor de sacar concha y lo peor de sacar concha. Es divertido. Es divertido sacar. Es divertido. Sí. Y lo más fregado. Ya, pues cuando te pica un animal por ahí, un saporujo o algo. Claro. Aprovechando aquí que está el señor conchero, cuando veíamos al mercado y pidamos rebaja a los pescadores, perdón, a los que venden pescado, a los que venden concha. Ya vieron cómo es el trabajo. No pidan rebaja, amigos. El trabajo es duro, el trabajo es sacrificado. Muchas gracias, mister. El precio que les digan es el precio que deben pagar. Ya, ya, métale a ver con José Luis. Métele, métele, métele con los dos. Métele, 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 métele. A ver, acá su conchita. Tranquila, moi. Acá está la cuchara. Con su canchita, su juguito. Para adentro. Bueno, papá. ¿Bueno? Muy bueno. Muy bueno, gracias. ¿Vamos a ir? A ver, métele, José Luis. A ver, comé suave, que él tiene cálculos. Vamos a meterle ahí, hermano. ¿Cómo lo ves, primo? ¿Cuánto pagas tú por el ceviche en el restaurante del Tielenguado? Estos 30 loquitas, bien pagadas, ¿no? Bien, ¿no? A ti te voy a comer el techo. Maggi, da el visto bueno. El juguito, el juguito, el juguito. Pero. Espectacular. Mi cámara lenta. A ver. Está fuerte, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Calichín, yo te filmo. Aitana, de los postres al ceviche. A ver. Claro. A ver, métele. Vamos a ver. Tercera vez que comes concha, ¿no? Sí, la tercera vez. Está buenazo, ¿no? Está muy bueno, ¿no? Buenazo. Pero la verdad, ¿pues a Aitana? Buenazo, buenazo, buenazo. Ah, no, no, no. Sí le ha gustado. Yo conozco su cara. Sí le ha gustado. Ah, y tú la dominas, ya. Está buenazo. Buena. Más bien, ve a dónde comes tú, primo. A ver, vamos a probar. Nunca he comido concha tan fresca, creo. Es muy rico. Muy bueno, ¿eh? Buenazo. Estamos en una isla del Pacífico tomando... Cerveza del Pacífico. ¡Salud! Míralo, un agradecimiento especial a acá nuestro amigo. Miren que me estoy filmando. Ay, 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 doble cámara. Saludos para quién, saludos para quién. Un saludo para tu mamá, para tu hermano. Hola, mi mamá. Ay, ay, un saludo para la mamá. Ahí va el pata de la manzana. A ver, un saludo para quién. Un saludo para el manzanero de Puerto Pizarro. Ay, 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 el manzanero. Chévere. Estuvimos 15 días en El Salvador y nunca en mi vida he visto tantas conchas negras como allá. Creo que le llaman curiles. Si puedes hacerlo como yo lo hice, haz la prueba para que veas que va a salir muy bueno. Saludos a mis amigos y hermanos salvadoreños. Y épale, ya estamos acá en Mancora, amigos. Volvimos a nuestra base. Miren, nuestra base de operaciones. ¿Qué tal la cosechada, hermano, de conchas? Buenaza. Yo no sabía cómo destacaban las conchas negras. Una experiencia increíble. Yo sí sé cómo prepararlas. Se chuparon todos los dedos. Así es, amigos. Un cevichazo de conchas negras. Y segunda vez que nos vamos a la cosecha. Todo increíble. Estamos en el Hotel Tío Lenguado. Un hotel increíble que los está esperando aquí en el corazón de Máncora. Aquí, en el corazón de Máncora. ¡Pum! Dejo aquí el número telefónico para que hagan sus reservas. Dios los bendiga. Los quiere el Tío Lenguado. Así es, amigos. Cerramos con unos 20 segundos de toma de casa Tío Lenguado para que se imaginen estando acá y pasen unas bonitas vacaciones. Joséín y Sebastián están en un velorio. Están trayendo el muerto. Están trayendo el muerto. Están trayendo el muerto.